El Té del Otaku Bienvenidos a su para nada favorita sección El Té del Otaku. Hoy hablaré sobre algo que fue tendencia hace unas semanas y lo será en la próxima D23 y es sobre las fases 5 y 6 de Marvel. Prácticamente ya finalizó la fase 4 con los proyectos más rimbombantes como Spider-Man Lejos de Casa, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Thor Love and Thunder y próximamente la secuela de Black Panther. Y eso que no cuento con proyectos como Guardianes de la Galaxia 3 o la serie de Groot. La pregunta era obvia, ¿qué sigue? Pues como ya deben suponer Marvel puso toda la carne en el asador con los siguientes títulos. Ant-Man y la avispa, Quantum Mania. Lo único atractivo de esta entrega es la aparición oficial de Kang el Conquistador, quien apunta a ser el villano a vencer en las secuelas de los Vengadores que veremos luego. Lo que recuerdo de este anuncio es que se emitió un tráiler que pocos pudieron ver donde se nota un poco el tono oscuro de esta película. Seguramente es por el tráiler y ya cuando se estrene veremos el tono clásico de Ant-Man. Cabe acotar que se rumora el regreso de Darren Cross en esta entrega, Secret Invasion. De esta serie destaco la última información filtrada y es que se dice que será la primera serie de Marvel en Disney Plus con crossovers a nivel de Civil War o Avengers. Cabe acotar que vuelve Nick Fury y aparentemente veremos una versión menos burlesca de los Skrulls. Echo. De esta serie solo destaco el supuesto cameo de Dark Devil de Charlie Cox. No encontré información relevante así que vamos con lo siguiente. Loki. Segunda temporada. Loki volverá, pero hasta ahora son pocas las páginas que dan información relevante que no sean los clips o fotos del rodaje. Pero puedo asegurarles que aquí se verán las consecuencias de las incursiones de Doctor Strange según lo leído en internet. No diré nada de The Marvels, Blade, Ironheart, Agatha ni mucho menos de la cuarta entrega de Capitán América por la falta de información o por la data que se repite en canales de cómics. Aunado a mi nulo interés sobre estos proyectos. Ya en serio, ¿Quién quiere ver una serie de Capitana Marvel? Aunque haré una excepción con estos dos proyectos. Avengers, The Kang Dynasty y Secret Wars. Los nombres hablan por sí mismos. La primera secuela de Los Vengadores en esta nueva etapa nos indica que Kang y sus variantes generarán un caos y posiblemente derroten a Los Vengadores. O en todo caso generen muchas incursiones ya que de eso se trata Secret Wars. Y por algo se estrenarán en el mismo año, según pude informarme. No hay más información al respecto, salvo rumores de que volverán para las Secret Wars los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Cerramos este, por así decirlo, recuento con Daredevil, Born Again y Thunderbolts. Daredevil volverá a enfrentarse a su némesis King Pink, pero de la mano de Marvel. Y aparentemente será un borrón y cuenta nueva para el personaje. No hay más información al respecto, pero si atamos los cabos podríamos deducir que veremos, al igual que Hulk, una evolución de Matt Murdock en cada proyecto al cual está involucrado como en She-Hulk o en Echo. Respecto a Thunderbolts, pues aparentemente será una especie de escuadrón suicida pero en Marvel. Y con viejos conocidos del UCM como Abominación, el General Ross y demás personajes que me da pereza mencionar. Dejo de lado la nueva serie de Spider-Man y la segunda temporada de What If? porque ya se dijo todo sobre ellas. Y es poco lo que yo aportaría. En el caso de What If? solo hay especulaciones sobre los episodios como el de contar una historia con Gela, el regreso de Capitana Carter, la de verdad o un episodio con Miss Marvel. Cosas que no llaman mucho mi atención. Y no, tampoco hablaré sobre Marvel Zombies, ya que la única cosa cierta de este proyecto es que será para mayores de 18 años, aparentemente. Y que los zombies confirmados son Wanda Maximoff, Abominación, Okoye, Capitana Marvel, Icarus, Capitán América y Hawkeye. Por el lado de los héroes encontramos a las más recientes adquisiciones de Marvel. Shang-Chi, Miss Marvel, Yelena Velova, Kate Bishop y Red Guardian. No se sabe si será otra historia o una continuación del episodio de What If? Probablemente sea lo primero por el regreso de Wanda, pero quién sabe. Esa es toda la carne que puso Marvel en el asador. Dejando de lado proyectos como los Cuatro Fantásticos, la cuarta entrega de Spider-Man o algo relacionado a este personaje o su universo en Sony. Tampoco hubo algún anuncio sobre Deadpool o Moon Knight, pero desde ya les digo que con esto de los multiversos no nos hagamos la idea de historias bien hechas o algo innovador en Marvel, que su fórmula se ha desgastado atrozmente en últimos años. Solo veamos con qué cameo sorpresa nos impresiona o si da algún villano interesante. Francamente no tengo muchas expectativas en Marvel, ya que en recientes años le perdí el interés y con sus últimos proyectos, salvo algunas excepciones, recuperó mi atención. Pero cuéntenme, ¿qué proyecto del UCM desean ver cuanto antes? Déjenme su opinión en comentarios que los leeré con gusto. Sin más, me despido. Y ya saben qué hacer, darle like al video y compartirlo, también lo demás. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.